Si vemos los resultados de PISA es evidente que estamos en una cierta mediocridad, que además las desigualdades de resultados entre comunidades autónomas y entre colectivos o grupos de chavales es muy, muy, muy dispar. Y necesitamos explotar todo nuestro potencial, porque España tiene enormes posibilidades y no le sacamos todo lo que podemos dar.